El sol del 9 de julio viene asomando. El martes 9 de julio de 1816 era un día muy soleado y a eso de las 2 de la tarde comenzó a sesionar el Congreso. A pedido del diputado por Jujuy, Sánchez de Bustamante, se trató el proyecto de deliberación sobre la libertad e independencia del país, bajo la presidencia del sanjuanino Narciso Laprida. El secretario Juan José Paso preguntó a los congresales si querían que las provincias de la Unión fuesen una nación libre de los reyes de España y su metrópoli. Todos los diputados aprobaron por aclamación la propuesta de Juan José Paso. Al igual que en mayo de 1810, en 1816 no fue fácil para los argentinos hacer realidad los sueños de independencia, libertad y soberanía. Muchos filósofos coinciden y confirman que la libertad es el bien más preciado por el ser humano. La libertad es un valor trascendental y por su conquista y conservación muchos hombres murieron. En la actualidad, la libertad hay que ganarla día a día, cumpliendo con nuestras obligaciones, respetando los derechos de los demás, el orden público y social, comprometiéndonos con nuestras instituciones y luchando sin cesar para contribuir a una patria más justa, más inclusiva y en la que prevalezca el diálogo y la ayuda mutua. Libre es un Estado que no depende de otro y que goza de plena libertad política, económica y administrativa. Soberanía es el poder político y público de un pueblo sobre su territorio y sus habitantes. Y por tanto, la soberanía es la independencia de cualquier Estado para dictar sus leyes y controlar sus recursos, sin la coerción de otros Estados ni de sus instituciones. Independiente se dice de aquel Estado que no es dependiente o tributario de otro. Hoy el término está bastante relativizado y se circuncribe comúnmente a independencia económica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!